Hola amigos de YouTube, quiero mandar un saludo a Jesús Ernesto, aquí les dejo la canción de Mads Power. Yo quiero hablar con Satanás, yo quiero hablar con Satanás, va a pedirle una cosa que Dios no me ha querido dar. Va a pedirle una cosa que Dios no me ha querido dar, una negra sabrosa que sirva para bailar. Una negra sabrosa que sirva para bailar. ¡Satanás! ¡Oh, Satanás! ¿Dónde estás? ¡Oh, Satanás! ¡Oh, Satanás! ¡Hey! ¡Llévalo! ¡Solidero! ¡Ja, ja, ja, ja! Eres de mi sandino, vámonos yo y yo Mis infalazos yo te quiero pedir Mis infalazos yo te quiero pedir Bulanera sabrosa, que Dios no me ha querido ir Bulanera sabrosa, que Dios no me ha querido ir Y que sea muy rumbera, y buena para bailar Y que sea muy rumbera, y buena para bailar Satanás, oh Satanás, ¿dónde estás? Síganme, vengan todos a mí Vamos a gozar la cumbia En el siglo que va a llegar ¡Vamos! ¡Viva la cumbia! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos 5-8! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!